Camila, ¿molesto? Claro que no, Nicolás. Le traía un regalo. ¿Y qué es? Ábralo. Es una fotografía que le hice hace tiempo. La he enmarcado por agradecerle todo lo que ha hecho por la proyección. Gracias, me encanta. Aunque no tenía que haberse molestado porque todo lo hice con mucho gusto. Nicolás, ¿usted cómo está? ¿Cómo se sintió con la película? No tuvo que ser nada fácil para usted. Bueno, fue raro porque por un lado me alegró mucho poder ver a Mariana y toda esa luz que irradiaba su sonrisa. Y recordé el tiempo en el que llegué a este pueblo y me enamoré de ella. Pero por otro lado, pues, no paraba de pensar en la felicidad que perdimos. En la dicha que se nos fue con su muerte. Nicolás, siento muchísimo que haya sufrido tanto. Camila, lo peor ya ha pasado. Y Mariana me dejó a Juanita que, gracias a ella, he podido salir adelante. Y tuvo que ser muy bonito que se conocieran aquí, ¿verdad? Y gracias a una película. Bueno, usted también conoció a Hernando en este pueblo. Y su vida sí que da para hacer una película. Un drama, más bien. Camila, ¿por qué dice eso? La noto muy apagada. Bueno, Nicolás, es que últimamente me estoy planteando si... si hice bien casando con Hernando y viniendo hasta aquí. Bueno, claro que hizo bien. Él... él la adora. Me respeta. Y creo que sí, puede tenerme un cariño, pero me... En fin, siento últimamente que no me desea. Camila, a ver, ¿cómo puede decir eso? Usted es una de las mujeres... más atractivas que yo conozco. Gracias. Pero no hace falta que me mienta para... levantarme el ánimo. No, no, Camila, no miento. Cualquier hombre en su sano juicio... daría lo que fuera por tenerla. Entre sus brazos. No me adorle, Nicolás. No, Camila. No hablo por hablar.